Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes y el día de hoy les traigo el unboxing de uno de los Timex, probablemente el que más me gusta de sus relojes sencillos o de sus modelos de siempre, y es el Timex MK1. Nunca he tenido un reloj con caja hecha de aluminio, entonces vamos a ver cómo se siente, qué tan ligero, y yo sinceramente lo compré porque ahora que estoy probando bastantes correas, me encanta este modelo, pues creo que le quedan casi todas las correas de cualquier tipo, y en específico las Nato. Y en este aspecto y también visualmente creo que se parece mucho al Hamilton Kaki Field de 38 milímetros, entonces puede ser que también traigamos alguna comparación eventualmente, obviamente solamente lo vamos a hacer por diversión, ya sabemos que uno cuesta pues 40 dólares y el otro cuesta 350. Vamos a abrir ahora sí el paquete, va a resultar muy obvio de dónde pedimos este reloj de Amazon que normalmente siempre tiene los mejores precios. Y aquí tenemos la etiqueta, el TW2 T10300, nuevo, gracias por aclarar Amazon, entonces tenemos esta pequeña manga, me parece una caja bastante elegante, creo que no me había tocado una así, al menos por el precio que pagué se me hace bastante bien. Vamos ahora a quitar la tapa y ver qué nos espera adentro, y no tenemos nada, tenemos algo que nos tapa el reloj, pero adentro aquí está señores, vean nada más. Es muy, muy parecido al Hamilton Kaki Field, pero me gusta que tiene un cristal en forma de domo, este creo que es un cristal mineral, de nuevo, creo que no había tenido este tipo de caja, se siente bastante, bastante lujosa. Acá de este lado tenemos el manual, ya sabemos que no necesitamos nada de urgencia, pues es un simple movimiento de tres manecillas y de este lado la garantía. Que viendo la garantía, al parecer es de Japón, miren cómo viene absolutamente todo en japonés, nos estamos internacionalizando en el canal de Charlie y sus relojes, con razón, con razón teníamos un empaque tan lujoso. Te los prometo que esta almohadilla se siente de bastante calidad, pero bueno, vamos a ver qué más traemos. Vamos a quitarlo de la almohadilla y hacer esto para un lado. Y ya viendo un poquito más el reloj, tenemos este pequeño componente de plástico que tenía la correa. Acá tenemos pues acabados tipo sandblasted, de igual manera en la caja del reloj, tipo anodizado, en este caso es aluminio. Vamos a quitarle este pedazo de plástico para que empiece a correr el reloj y aquí lo tenemos. Como les digo, el cristal con domo es un cristal mineral, pero le da una apariencia bastante bonita al reloj. Esta correa, pues creo que por el precio no está nada mal, yo me la imaginaba casi completamente inutilizable. La que me vino en el Seagull cronógrafo 1963 era horrenda, prácticamente era inutilizable, al menos en mi opinión. Pero esta de Timex me sorprendió bastante. Antes de seguir con el reloj, 40 dólares aproximadamente cuesta este Timex. A lo mejor en algunas ocasiones algo más, en algunas ocasiones algo menos, pero aproximadamente entre 40 y 50 dólares. Lo cual me parece simplemente destacable. Vamos a quitarlo de la Nato, porque atrás tenemos algunas cuestiones que quitar, algunos stickers. Vamos a ver, sumamente ligero. Aquí nos dice que es acero inoxidable, pero solamente la tapa trasera. Resistente al agua, 30 metros. Vamos a quitarle este sticker que dice Filipinas. Y tenemos aquí el modelo. Este se lo voy a dejar. TW2 T10300. Regresemos entonces el reloj a su correa original. La cual, les digo, obviamente no es súper de calidad, pero me pareció bastante, bastante correcta. Ahora que estaba probando más Natos, hay Natos que cuestan pues hasta 35 dólares. Casi, casi lo que me costó este reloj. Que tenga una Nato decente. Que tenga ese diseño tan bonito, tan particular de estos relojes de campo o militares. Además está hecho de aluminio, lo cual, pues ya veremos, ya veremos qué tal se comporta este material. Ciertamente es bastante ligero el reloj. Y obviamente aporta mucho que su Nato es delgada, es ligera. Hay unos bastante divertidos. He visto uno que tiene como el cristal en color celeste, me parece. Me parecen relojes muy bonitos que simplemente podemos usar sin preocuparnos. Además tiene la función de Indiglo. No se alcanza a ver con estas luces, pero ya lo veremos en la reseña completamente a oscuras. Primero que nada, ¿les gustaría ver alguna comparación contra el Hamilton Cacifield? ¿O? Pues es completamente injusto por la diferencia de precios. A mí en lo particular me parecería algo divertido, algo informativo. Cómo varía la calidad y cómo varía en general lo que te llevas como paquete. Entre un reloj con diseño muy similar, pero que te cuesta $40 dólares, a uno que te cuesta aproximadamente $350 dólares. Por favor, dejen los comentarios abajo, díganme qué correas le probaré, qué tipo de videos buscamos sobre este reloj, etcétera, etcétera. Cualquier otro tipo de comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este. Y nos vemos a la próxima.